Hola, hola, mi nombre es Jimena Rodríguez, estamos a punto de iniciar nuestra presentación oficial de Team Universe Aguascalientes. Para mí estar en Team Universe es un sueño hecho realidad, yo siempre lo he soñado y ahora estoy aquí, o sea que los sueños se hacen realidad. Entonces los invito a que nos sigan en mis redes sociales como Jimena-SRDZ. Team Universe Aguascalientes Team Universe Aguascalientes